Para la gente de Disco Tienda, Miguelito Un abrazo para ustedes con mucho cariño Para toda la gente maravillosa de Disco Tienda, Miguelito Un abrazo, ahora sí Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a divertirnos en esta fiesta Así se baila, sí señor ¡Abran you! Y miren que llego Del corazón de Guantabamba La pena que me causaste ha destrozado a mi cariño Y tanto que he sufrido y yo tengo miedo Enamorarme La puerta de mi cariño Para enamorarte a esta cerradera De tanta desilusión Y yo tengo miedo Enamorarme Mi pena y sufrimiento Solo el amor te acabaría Mi pena y sufrimiento Solo el amor te acabaría No quedará ni recuerdo No quedará ni recuerdo Enamorarme que yo te pedía No quedará ni recuerdo Enamorarme que yo te pedía ¿Y qué pasó con esa manita que no la veo? Y de tanto sufrir y llorar ¿Qué pasó? Hoy tengo miedo a enamorarme Amor Ya no quiero enamorarme Ya no Hoy que tú jugaste conmigo Me traicionaste mala mujer Me tengo miedo a la decepción Y para el club de fans A la soledad O no Miguelito Producciones Lo mejor de Chislayo La pena que me causaste Detrojado a mi cariño Y tanto que he sufrido Yo tengo miedo Enamorarme La puerta de mi cariño Para enamorarme a esta cerradera De tanta desilusión Y yo tengo miedo Enamorarme Mi pena y sufrimiento Solo el amor Te acabaría Mi pena y sufrimiento Solo el amor Te acabaría No quedará ni recuerdo De nada amor Que yo te pedía No quedará ni recuerdo De nada amor Que yo te pedía Solo mi corazón Pasa de mujer Mi pena y sufrimiento Solo el amor Te acabaría Mi pena y sufrimiento Solo el amor Te acabaría No quedará ni recuerdo De nada amor Que yo te pedía No quedará ni recuerdo De nada amor Que yo te pedía Cuando tú vuelvas Cuando tú vuelvas Y estarás bien borrada De mi corazón Y para calzoncillos De mi corazón Chalo Chalo Oceana 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 Oscar Córdoba que está por allá.